Ahora hacker man, como hablar mal, de este tipo que no eres crítico, puto perrosivo, no tienes vida propia ni rima, quien sigo. Yo, 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 ya sabes quién soy o no idiota, esto va para ti, oye, Kobe, Kobe, Kobe. Kobe, con esas letras ni contestes, haces que la gente te odie demasiado y te detente, pero hoy te va mi comeback para que te sientas mejor, no sé quién diablos te dijo que rapeabas a su horror, con tus rimas de primaria y la base de 56, dice que él es el mejor y solo se lo cree él. Me tiras puras mamadas, ¿quieres que me tranquilice? Ya vas para los 40 y suenas como uno de 15, Monster o Red Bull, ¿para qué mierdas compites? Si vas a ir esas putadas, nada más a contar chistes. Retírate del rabas, otra cosa, das vergüenza, chuparle el pito al tanque, dile que quieres almexa. Prefiero hacer rap bueno que estar en pseudo batallas, donde te orinan la cara, pendejo mejor no vayas. Luego haces un dis mediocre donde me tiras y fallas, vete pa' la zona rosa con tus sacones y mallas. Tus padres te golpeaban, por eso es que rapeas lento, la neta creo tu retraso es de nacimiento, perdiste el intento, lo siento, se acabó el tiempo, recoge tu gordo culo de la silla, pinche insecto. Tus padres te golpeaban, por eso es que rapeas lento, la neta creo tu retraso es de nacimiento, perdiste el intento, lo siento, se acabó el tiempo, recoge tu gordo culo de la silla, pinche insecto. Hablemos de tu cruz, todos rifan menos tú De Hugo Herrera ni se diga es otro friki del youtuber En mi baño está tu madre encerrada con bercebú Me cago en tu vida entera puto, besale a Jesús El rapper metrosexual contra el gay homosexual Por pendejos como el Kobe prefiero lo antisocial Haces demasiado chisme, maldonado, mente de asno Fijo vivo es demasiado como tu novia el orgasmo Pero dudo tengas novia con esa fama de gay El loco te da de a perro y del otro lado el insane A mi gusto la única batalla chida es con tu madre Cuando te dice parásito de mierda busca un jale Ya deja de picarte el culo todo el día y sentado Deja de dar directos con tu cara de tarado El Kobe es la versión rapera de Walter Mercado Déjate de pendejadas gordo y mejor hazte un lado Tus padres te golpeaban por eso es que rapeas lento La neta creo tu retraso es de nacimiento Perdiste ese intento, lo siento, se acabó el tiempo Recoge tu gordo culo de la silla, pinche insecto Tus padres te golpeaban por eso es que rapeas lento La neta creo tu retraso es de nacimiento Perdiste ese intento, lo siento, se acabó el tiempo Recoge tu gordo culo de la silla, pinche insecto Yo no necesito seis meses imbécil Prefiero no sonar que ser el pinche payaso del movimiento